PR Noticias, la opinión de... Ahí está, ahí está, ahora sí. ¿Ahí me escuchas, Arturo? Sí, yo te escucho. Perfecto, Arturo, pues adelante con el tema que nos has preparado en esta tarde para todo el público de RR Noticias. Cuéntanos por dónde va la reflexión. Sí, muchas gracias. Pues ya el dictamen de lo que es la reforma al Poder Judicial y quizá explicar rápidamente de qué se trata, al menos en la consideración personal, y algunos pormenores que debe saber también el auditorio. Primero, es una reforma de orden constitucional y esta requiere una votación conocida como una mayoría calificada, a diferencia, por ejemplo, de una mayoría absoluta que sería sólo del 50% más uno, de la mitad más uno de los legisladores, en este caso los diputados. Aquí se requiere de dos terceras partes de los votos, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. De ahí el famoso Plan C, que pues en la elección del 2 de junio quedó conformada una mayoría de esta característica, dos terceras partes, por lo menos en la Cámara de Diputados, tanto conformada por Morena, por el Partido Verde y por el PT. Esto que se aprueba ayer tendrá que ir a Cámara de Senadores, bueno, se aprobó y en la madurada tendrá que ir a la Cámara de Senadores, y que también por mayoría calificada se apruebe de dos terceras partes o más, se apruebe para luego todas las congresos que son parte de la Cámara de Diputados y donde se deberá contar con por lo menos 17 votos aprobatorios en cada uno de los congresos locales. Los congresos locales ya no pueden modificar, el congreso local en cada estado podrá decir si aprueba o rechaza tal iniciativa. ¿Cuáles son los puntos que toca la reforma del poder judicial? Que tiene que ver con ni más ni menos cómo se administra justicia en el país y cómo llegan a ser juzgadores las personas que ocuparán esa posición, ya sea como jueces, como magistrados o como ministros. La reforma plantea varios temas, no solamente el más controvertido de la elección de los ministros, magistrados o jueces, sino, entre otros, los tiempos máximos para que se dicten sentencias en casos tan delicados como temas de orden penal y fiscal, donde sí bien sí existen hoy máximos en la ley, en el marco jurídico, muchos de estos no se respetan y ahora la reforma plantea que en el caso de pasar de esos términos legales se informe un tribunal de disciplina que va a valorar la justificación o no para que no se haya emitido ya una sentencia definitiva. Se separa también la administración de los recursos del poder judicial, de lo que es la corte, de lo que es la presidencia de la primera corte de justicia y que sea un órgano meramente administrativo que se encargue de ejecutar el presupuesto de la corte, que no es menor y que sirve para distintos temas. También, en esta misma reforma, el presidente de la corte ya no será juez y parte al no presidir ya el Consejo de la Judicatura, que desaparece y se convierte en dos órganos, uno administrativo y otro de disciplina, pues ya el presidente de la corte no es juez y parte en sanciones que se puedan imponer a juzgadores incluidos, ¿por qué no los propios ministros? Esta reforma también hace que el número de ministros de la corte baje de 11 a 9 y también que ya no existan estos escandalosos haberes por retiro, los cuales también han generado mucha molestia en los ciudadanos. Entonces, pues habrá ahorros por distintos elementos, tanto en el número de ministros como los haberes por retiro que se eliminan y donde los sueldos se equiparan al presidente de la república. Y en la parte que ha resultado más controvertida, sin duda, es que los juzgadores se elijan por los ciudadanos una elección popular y ya no solamente que sea el Senado a propuesta del presidente de la república, como en el caso de los ministros, o que sean designaciones del Consejo de la Judicatura, como hoy sucede con magistrados y jueces, sino que vayan todos a un proceso... Así es. ... Se está perdiendo ahí un... Sí. Ahí me escuchas, Arturo Maximiliano. Otra vez estamos teniendo alguna dificultad en esta conexión que estamos teniendo contigo vía internet para poder platicar y tener una visión respecto diferente también de esta reforma judicial que ha sido aprobada ahí en la Cámara de Diputados. Creo que ha quedado claro parte de lo que has explicado, Arturo. Y si me escuchas, te quiero agradecer por estos minutos, por esta participación como la que tienes cada semana en este espacio. Muchísimas gracias, Arturo. Igualmente, muchas gracias. Ahí está. Ahí recuperamos al final la comunicación. Ahí está parte de lo dicho por Arturo Maximiliano. Esta reflexión en torno a la reforma judicial aprobada está madrugada ahí en la Cámara de Diputados. Ya es la una de la tarde con 46 minutos. ¡Gracias!